Bueno amigos les recuerdo que si quieren tener diamantes gratis deben dar click a esta página, el link está en la descripción. Una vez que entren a la página van a dar click en esta publicidad y esperan 50 segundos, luego regresan a la página y le dan click en obtenlo aquí. Se registran, siguen los pasos y se llenarán de premios. Los links están en la descripción. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!